¡Suscríbete al canal! Dar importancia a la cultura dentro de la vida es fundamental para poder ejercitar la sensibilidad, el entendimiento, el razonamiento y la comunicación que se necesita aplicar en el comportamiento social e ideológico de cada ser humano. Cada año se celebra la Semana Cultural en la Biblioteca Benemérito de las Américas. Este año se llevó a cabo del 26 al 30 de noviembre con múltiples actividades diarias a cargo de diferentes instituciones educativas como la Escuela Secundaria Gordiano Guzmán y María Dolores Reina Contreras. De igual manera se contó con la participación de alumnos de la Casa de la Cultura quienes se presentaron con diferentes demostraciones artísticas, entre ellas presentación del taller de guitarra, ballet clásico en sus diferentes etapas. ¡Suscríbete al canal! Además se presentaron bonitos bailables polinesios. ¡Suscríbete al canal! La cultura es muy importante para los jóvenes y niños para que amplíen sus talentos, expresen sus emociones, además de dedicar su tiempo a algo productivo. Contla y talento estudiantil, y así lo mencionó los directores tanto de la preparatoria como de la primaria del lugar. Como todo un éxito, fue calificado por la población de Contla la presentación de alumnos del módulo de la preparatoria UDG ante la presencia de familiares, amigos, docentes y autoridades municipales en el Festival Cultural Conmemorativo al 102 aniversario del Movimiento Revolucionario en esa delegación. Así lo dio a conocer Freddy Baca, encargado del plantel Módulo Contla. Aquí les agradecemos mucho a ellos, a sus papás, su participación, su esfuerzo, su talento. Y no es fácil subirse en el escenario y estar delante de su gente, pero lo hicieron y lo hicieron muy bien. Además de los alumnos de la preparatoria, fue de igual forma destacada la participación de un alumno de la primaria Vicente Guerrero, la cual alberga provisionalmente a dicho módulo. Así lo dio a conocer su directora, la profesora Janet Cuevas. Ahorita, con mucho gusto, trabajando en compañía con el maestro, como ya lo mencionó, porque realmente hemos hecho un buen equipo. Estamos tratando de hacer lo posible siempre en beneficio de la comunidad. Nosotros queremos, la escuela es un edificio que debe estar abierto a toda la comunidad, no nada más las primarias. Y si nosotros tenemos la oportunidad de brindarles eso, ¿por qué no hacerlo? Es para nosotros realmente un gusto que estén ahí compartiendo el edificio. Y también con ayuda del maestro lo tengo que decir, porque en realidad él fue el que, bueno, artísticamente me lo preparó y estuvimos ensayando. Entonces, pues no quiero dejar de restarle méritos al maestro que en todo momento nos ha apoyado para que el niño, pues también saquen ese talento que llevan dentro, porque en Contma hay talento. Hay que echarle ganas, hay que trabajar día a día en ella. Entonces, esto a un futuro, vamos a ver, esto es un semillero. Y en un futuro vamos a ver muy buenos resultados aquí en este pueblo. Por último, Freddy Vaca dio a conocer el siguiente evento en el cual ya se trabaja para el deleite de la población. Estamos ya preparando con una maestra el evento para diciembre, que sería un evento donde vamos a presentar los villancicos. Cada grupo de la preparatoria va a presentar un villancico, así como también los grupos de la primaria. Y vamos a traer otra vez el escenario porque lo queremos hacer con calidad, no se trata de presentar algo poquito, ¿no? Se trata de hacerlo con todos los recursos que tengamos a la mano, tratando siempre de alcanzar la excelencia educativa. Y de desarrollar en nuestros alumnos, tanto de la primaria como de la preparatoria, pues todas esas competencias que les permitan ser más capaces, que les permitan tener mañana una mejor calidad de vida. Echando mano de los recursos y el mobiliario disponible, se auguran próximos eventos de calidad para la delegación de Contla. Para Edición 21, Jesús Vázquez. Y se realizó la Cuarta Cruzada Nacional de los Derechos Jornaleros, Migrantes y Sus Familias en los Albergues. Con diferentes estantes que brindaron información acerca de educación, promoción y prevención, en el marco de la Semana Nacional de Migración, se realizó una feria de servicios para la población jornalera migrante, en coordinación con el Grupo Estatal de Coordinación para Atención a la Población del Jornalero Migrante y sus familias. Esto sucedió el pasado jueves 29 de noviembre, en los albergues y en los municipios en donde se encuentra esta población. En el evento en el municipio de Tamazula, se contó con la presencia del licenciado Roberto Platán, director de Enlace Institucional y Prevención Social de la Secretaría de Trabajo. El ingeniero Juan Carlos Lepe, coordinador del programa Prioritarios de Sede Sol. El ingeniero José Manuel Ceja Manso, del Servicio Nacional de Empleo. El licenciado Iván Gutiérrez Barajas, de Enlace Institucional de Sede Sol. Así como de la doctora María Teresa Flores Isaac, responsable del programa Vete Sano y Regresa Sano. En representación de la doctora Gabriela Jiménez Iñiguez, regidora del Ayuntamiento. El doctor Miguel Ángel Mercado Ochoa, jefe de Salud Municipal. En representación de la maestra Sandra Padilla Zamora, presidenta del DIF. La licenciada Saray Cárdenas. El ingeniero Heriberto Ibáñez Ascensión, representante de Ingenio Tamazula. Así como también el arquitecto Alejandro Norato. En representación de la doctora Raquel Montante Leal, directora de Conalep. El licenciado Víctor Manuel Vargas, en representación de la organización cañera anfitriona, la CNPR. Dio la bienvenida a todos los presentes. La asociación de cañeros del ingenio Tamazula, CNPR. A nombre del ingeniero Mario Inge Reyes. Les damos la más cordial de las bienvenidas y que su estancia sea de bien y provecho para todos. El licenciado Roberto Platán, director de la Asa Institucional y Prevención Social de la Secretaría del Trabajo, mencionó que la mesa intermunicipal se ha desarrollado de manera muy constructiva y reconoció que se ha hecho la tarea de manera muy positiva, cuidando aspectos como salud, higiene y medio ambiente. Para mí es muy importante el día de hoy, porque nos convoca a estar presente de una actividad que se ha venido desarrollando de manera muy constructiva, que es en este caso la mesa intermunicipal de esta zona, donde por alguna situación nos equivocamos y entramos al albergue pensando que era el de al lado. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos caras sonrientes, vimos señoras que estaban preparando sus alimentos en un ambiente muy cordial, en un ambiente muy propicio, los niños jugando y divirtiéndose. Esto quiere decir fundamentalmente que se ha hecho la tarea y se ha hecho de una manera muy positiva, muy propositiva, en el cual se han cuidado aspectos como lo que es salud, higiene, medio ambiente. Y yo creo que son parte de los actores que, entre otras de las cosas, es la actividad que en este sentido deben llevar lo que son las mesas. Adicional de otros más, en este caso pues es educacional, veo unas aulas muy dignas, muy limpias, muy representativas de todo el trabajo que se ha hecho. Yo quiero felicitarlos a todos en particular, y a usted, por este gran trabajo que hoy día lo estamos viendo. A nombre de mi delegado federal del trabajo, Liceo Jaime Zúñiga Hernández, él tiene el precedente de los trabajos que se han hecho, y me pidió que les diera un caluroso y fuerte reconocimiento por la actividad que han desarrollado. Y bueno, pues no me queda más que constatar que la Mesa de Coordinación Estatal de Coronaderas Agrícolas del Estado de Jalisco, está muy consciente de todo lo que se ha realizado. Por su parte, el ingeniero Heriberto Ibáñez Ascensión, dijo que en el transcurso de 19 años que tienen trabajando como mesa de institución, sin el apoyo de la Mesa Estatal no sería posible. Mencionó además que el alma del ingenio está en los cortadores. Una felicitación a la Mesa Estatal que nos visita, ya que sin su apoyo no serían hechos posibles todos los logros que hemos realizado en el transcurso de 19 años que tenemos como mesa de instituciones municipales. La población en general ve el ingenio como una cosa física. Pero el alma del ingenio está realmente en los cortadores. Y gracias a todos los corazones que nos hemos unido para dar parte de nosotros para que ellos tengan un ambiente saludable, unas habitaciones confortables. Por lo tanto, nada más quiero comentarles que sigamos con el mismo corazón, con las mismas ganas para servir a los que más nos necesitan. Y Dios nos puso aquí para poder hacer algo. Y qué bueno que nos puso aquí a todos los que estamos trabajando. Por último, el licenciado Iván Gutiérrez Barajas dijo sentirse contento de volver a lugares en donde se han realizado muchas cosas como hoy. Yo solamente quiero decirles que me da mucha felicidad el estar aquí porque ya a varios de ustedes los conozco. Antes yo venía aquí, algunos ya los ubico. Me da gusto volver a los lugares donde se han hecho muchas cosas. Y quiero externarles a todos ustedes que van a contar siempre con el apoyo cuando se pueda. Y se reconoció la buena respuesta de la Mesa Interinstitucional de Albergues por la Salud de Tamazula por parte de la doctora María Teresa Flores Isaac. La doctora María Teresa Flores Isaac, representante del Grupo de la Coordinación Estatal de Atención al Jornalero Migrante y sus Familias, reconoció la buena respuesta de la Mesa Interinstitucional de Albergues por la Salud en Tamazula. Este evento es una feria de servicios para la población jornalera migrante que está siendo llevado a cabo en coordinación con el Grupo Estatal de Coordinación para Atención a la Población, al Jornalero Migrante y sus Familias, que es una coordinación de varias dependencias oficiales que sesionamos cada mes y que tenemos nosotros a nuestro cargo desarrollar este tipo de eventos, este tipo de programas para venir a las localidades y a los albergues en donde se encuentra esta población. Afortunadamente, este año, que está nombrada como la Cuarta Cruzada Nacional de los Derechos de los Fornaleros Migrantes y sus Familias, en el marco de la Semana Nacional de Migración, pudimos nosotros programar varios eventos en los albergues, en los municipios en donde se encuentra esta población que debemos nosotros de apoyar. En esta ocasión, venimos aquí a Tamazula para poder realizar estos eventos en los tres albergues que se encuentran aquí. Y el día de ayer estuvimos en Arroyo Hondo, hoy nos toca estar aquí en Soyatlán. Y afortunadamente, tenemos la muy buena respuesta y trabajo de la mesa municipal, de la mesa interinstitucional de albergues por la salud aquí en Tamazula. Y nos pudieron también apoyar con los stands que están brindando información para tener un acercamiento en educación, en promoción y en prevención para que se conserven en buen estado los jornaleros y sus familias y que tenemos ahorita esta convivencia para poder acercarnos un poquito más a ellos. También dijo que es cuarta ocasión que se realiza la Semana Nacional de Migración acercando los apoyos de las dependencias oficiales para la población que lo necesita. La Semana Nacional de Migración es el cuarto año que se está llevando a cabo. Este evento viene por indicación federal, son eventos que se realizan a nivel nacional y aquí en Jalisco nosotros nos abocamos a hacer este tipo de eventos en los albergues. Lo que se trata es de bajar y acercar los apoyos de las dependencias oficiales para la población que lo necesita. Señaló que el objetivo principal es poder tener un acercamiento con la población y darles a conocer sus derechos, los programas y apoyos que tienen a su disposición. Primero, antes que nada, poder tener un acercamiento hacia la población y darles a conocer sus derechos, darles a conocer los programas y apoyos que puedan tener a su disposición y también lograr la coordinación interinstitucional para sumar esfuerzos y poder tener este acercamiento con mayor éxito. En más información, los señalamientos de alto 1 y 1 que existen en Tamazula son algunas veces mal usados, así lo mencionaron algunos conductores del municipio. Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la vía pública. Independientemente de que hay que estudiarlas para rendir el examen de manejo, conocerlas es un deber que tiene cada ciudadano. Son pocos los señalamientos que existen en Tamazula y algunos de ellos no son bien usados, unas veces por negligencia y otras veces por falta de información. La mayoría de los ciudadanos afirmó conocer este señalamiento, pero confirmaron que en algunos casos no son bien usados por los automovilistas. Si todos conociéramos las señales viales, los accidentes de tránsito disminuirían notablemente y se salvarían miles de vidas al año. El comandante de realidad J. Jesús Rodríguez nos explica cómo debe ser usado la señalización de 1 y 1 que existe en varios puntos de la ciudad. El 1 y 1 es el que debe llegar, llegan los dos al mismo tiempo, se debe ser el paso al de la derecha. Así debe ser. 1 y 1 llegamos como es que va ahorita el vehículo ahí. Llega hacia alto total y ya se debe ser el paso a él, a este y a este. Pero como él debe ser el paso al de aquí. Si ustedes piensan que llevan la prelación de paso, que ya no existe por el señalamiento ese, es obligación hacer alto total y se debe ser el paso 1 y 1. Y se llevó a cabo el reparto de décimas de la Virgen de Guadalupe en sus próximas fiestas por las principales calles de la ciudad, donde destacaron los bailes folclóricos, la danza azteca y la participación de instituciones educativas. Las fiestas de la Virgen de Guadalupe son una de las festividades más concurridas y más importantes para todos los mexicanos, ya que se festeja el día de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Con música de banda, cohetes y mucha alegría, este pasado 25 de noviembre a las 4.30 de la tarde, se llevó a cabo el reparto de décimas por las principales calles de la ciudad. En el reparto se pudo apreciar la presentación de bailes folclóricos. La Virgen de Guadalupe Trajes típicos, así como los tradicionales grupos de danza azteca, La Virgen de Guadalupe y la participación de instituciones educativas, miembros de la catequesis, escaramuzas y público en general. La peregrinación finalizó con la presentación del carro alegórico de la Virgen de Guadalupe, simulando una carroza con cisnes y arreglos florales. Las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe en este año de la fe serán del lunes 3 al miércoles 12 de diciembre, con la visita del señor obispo Raúl Rafael León Villegas, así como entre otras actividades, las tradicionales misas, mañanitas y peregrinaciones. Vamos a ir a un corte comercial, no le cambia, vamos a continuar con más información aquí en su noticiero E21. Gracias. 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 Gracias.